¡Aficionados que viven y aman la intensidad del proceso legislativo! Bienvenidos de vuelta a esta cobertura directa donde estamos a punto de dar inicio a los tiempos extras del periodo extraordinario de sesiones. El hombre de negro, el presidente de la Cámara, Jesús Zambrano, da inicio al periodo. Se mueven por la extensión de la Cámara. El PRI entra a la defensiva. Pan, PRD y Morena se mantienen estoicos mientras el resto de los partidos esperan ansiosos entrar a la cancha. Siguen con el contraataque. Viene el desafuero de la Chapo Diputada. PRI y Pan se apoyan. Van haciendo el 1-2. El tuya, mía, te la presto. ¡Acaríciala! El PRD le entra al quite. Arman la jugada. Llegan al área. Mejor échala por ahí que ya la besó el Chapo Guzmán. ¡Se prospecta mayoría! ¡Gol! ¡Al rinconcito, papá! ¡Desaforación! ¡Desaforación! El partido del porcentaje de consumo permitido. ¡Pa, pa, 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 pa! También tratan de colarse entre la defensa religiosa con el matrimonio igualitarie. La cosa va avanzando. El partido está que arde. El PRD la toma. El Pan la empieza a jugar con la propuesta de Gil Suárez. Hacen dominaditas. ¡Toma, chango, tu banana! El PRI vuelve a tomar control, pero va hacia su propia portería. ¡Auto gol! ¡Qué horrendo calcetinazo! Y el arquero ni la vio venir. Donde los topos tienen su guarida. El PRI está parando el balón de su equipo. Ya no la mueve. Están haciendo tiempo. Y este periodo extraordinario pinta para largue. Le cometen falta al titular del ejecutivo. Pero el nazareno no sabe cómo dictaminarla porque no es falta de los contrarios. Hacen que el pase se vea como una medida puramente electorera. ¡Echenle periódico, que de ahí no se levanta! Llevamos más de 90 minutos, o bueno, tres meses y cacho, todavía con el marcador a ceros. Porque los goles que meten, la verdad, no valen nada. Y esta sesión nada más no avanza. Se ha postergado nuevamente el gol. El árbitro ha llamado al segundo tiempo extra. Aunque bien parece que esto se define en penales. Y ojalá y fueran de máxima seguridad. ¡Tirititite! ¡San Bombase! ¡Vámonos muchachos! Pero a otro país. Esto fue... Políticamente Incorrecto.